de lunes a viernes, de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night hola Héctor, querido, que quiero suscribir la noche night bueno, están desde Villa Doménico, Bellaneda la noche night Adrián de Rosario, te saluda, vamos Evana la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el post paranormal por Bebana Radio Bebana es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la Argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es trasnoche paranormal trasnoche paranormal trasnoche paranormal bienvenidos a todos a las 10 de la noche y 3 minutos en la república argentina hola bienvenidos al miércoles 28 de octubre bienvenidos a trasnoche paranormal yo soy Héctor Rossi hoy en twitter usamos numeral trasnoche paranormal fm 95 5 numeral trasnoche paranormal fm 95 5 ya pueden empezar a reportarse podes contarme tu historia en un audio de whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 estamos en vivo a través de fm concepto 95.5 en tu dial en buenos aires bienvenidos a todos y a todas pueden reportarse también en la red de repetidoras de concepto en todo el país hola hola estamos en vivo en bebanaradio www.bebanaradio.com en internet o descargate la aplicación de bebanaradio a tu teléfono bebanaradio con B larga las dos veces la radio del gatito bebanaradio descargala gratis desde app store google play bebanaradio es una noche muy fuerte que va a tener de todo hola May buenas noches como estas bienvenida a la argentina May muchas gracias bienvenida a la argentina nunca mejor dicho porque viste que vos me das la bienvenida a la argentina pero yo me voy vos me decís bienvenida a la argentina y yo me voy agarro la valija imaginaria agarro el pasaje imaginario que no me costo nada esa es la mejor parte me pongo a imaginar y a volar con mi cabeza y me voy a ir hoy hasta Colombia vamos a ir a Colombia vamos a aterrizar ahí en un aeropuerto imaginario donde no hay COVID donde no hay nada y vamos a hacer un tour paranormal por los lugares más tenebrosos de Colombia voy a invitar a todos nuestros amigos colombianos que estén viviendo acá en Argentina o que nos estén escuchando desde Colombia o de cualquier lugar del mundo porque en realidad uno se pone esa barrera física de que bueno nos están escuchando desde acá y nada más porque es un colombiano que está viviendo en Argentina no puede ser un colombiano que esté viviendo en Colombia también y en cualquier otro país del mundo y esté escuchando Bebana a través de la plataforma a través de la web como sea a través de la app no me salía ahí está a través de la aplicación así que hoy vamos a hacer un recorrido por algunos de los lugares más tenebrosos de Colombia así que si te interesa si tenés ganas de ya ir preparando los deditos para googlear estos lugares y para juntar la imagen a medida que vamos hablando en Trasnoche Paranormal FM 95.5 ya te invito a que te quedes y también podés mandar tu mensaje al 11 27 84 107 3 en un ratito nos vamos de viaje a Colombia supernoche de miércoles estamos en vivo y usamos numeral Trasnoche Paranormal FM 95.5 como todo el mundo me pregunta Héctor ahora te escuché por radio sí lo dejamos en el hashtag así queda en la tendencia numeral Trasnoche Paranormal FM 95.5 porque en ese dial 95.5 nos escuchan en vivo en FM numeral Trasnoche Paranormal FM 95.5 con número vamos a recibirla ella que está en México que ya están súper preparadísimos para lo que va a ser el día de muertos ya estamos nada más a horas obviamente va a ocurrir entre la transición del próximo domingo 1 de noviembre y el lunes 2 de noviembre esa es la transición especial por lo tanto cuando volvamos al aire con ella el próximo miércoles será 4 de noviembre ya habrá pasado este día de muertos especial con pandemia con restricciones pero que en el que el ritual se sigue imponiendo y vamos a seguir hablando de eso y también hay historias historias que trae ella que es conductora de historias de más allá es locutora periodista actriz de doblaje y también nuestra amiga Carmen Peña que ya está en vivo con nosotros hola Carmen hola mi querido Héctor hola a todos los bebaneros y las bebaneras que están conectadas conectados en este momento con la trasnoche paranormal sí señora bueno contame ya hoy 28 de octubre casi 29 estamos en tiempo de descuento para empezar a vivir este día de muertos 2020 que me imagino que va a ser súper extraño ¿no? por las condiciones de la pandemia cierto mi querido amigo al final lo que hacemos nosotros normalmente como una gran celebración lo que es un día muy muy festivo o muy especial en México yo podría decirte yo creo que una rayita como decimos por acá una rayita abajo de Navidad claro o sea es bastante importante claro el día de la madre también pero 2 de noviembre hay muchas familias que se reúnen en esta fecha hay muchas familias por ejemplo nosotros mismos nuestra familia que vive en Ciudad de México nosotros vivimos en Toluca Estado de México y entonces nos encontramos normalmente allá en el pueblo donde nació mi papá San José Villa Villa de Allende Estado de México ahí nos encontramos porque ahí es donde están mis abuelitos enterrados obviamente algunos tíos están en el panteón de allá entonces nos reunimos en esta fecha y siempre yo la he recordado con mucho cariño porque todos vamos al panteón llevamos flores bueno así le decimos también panteón no sé si ustedes también vos sabes que acá le decimos hablamos cuando vamos del camposanto nos referimos así al cementerio pero hablamos de panteón o de panteones cuando nos referimos a las estructuras quizá más de tipo mausoleo viste que hay en los cementerios también nosotros nos referimos al panteón como el sitio esa edificación que son como casitas donde están los ataúdes pero cuando hablamos del del terreno general hablamos del cementerio ustedes no dicen cementerio le llaman panteón directamente es más común que la gente te diga vamos a los panteones más que al cementerio o camposanto eso es como muy elegante decir voy al camposanto no normalmente te dicen voy al panteón a dejar flores a mis seres queridos a mis difuntos a mis muertitos así así le decimos y como como bien lo comentabas mi querido amigo este año será muy diferente habrá obviamente muchas familias que no se reúnen nosotros mismos pues iremos a esta casa que hay allá la casa familiar la casa común pero no seguramente habrá muy pocos que vayan será cuestión de vernos nada más y bueno cada quien para su casa después es lo diferente que se vivirá en esta celebración ahora de 2 de noviembre en México que por cierto mucha gente dice pero qué día es exactamente el día de muertos para ustedes o sea en qué momento es la noche de Halloween no dice precisamente es Halloween es algo norteamericano bueno que realmente viene con raíces de Irlanda pero nosotros lo celebramos del día primero de noviembre al 2 muchos lugares en muchas páginas de internet encontrarás que sí el día de muertos en México no es un día son dos es el primero y el 2 de noviembre bien bueno estamos entonces en tiempo de descuento en cuenta regresiva para vivir este nuevo día de muertos hablamos el otro día y vos nos contaste sobre el pan de muertos y otras tradiciones pero quiero hacer foco e invitarte a contarnos en esta apertura y en un rato volvemos con una historia que tenés pero quiero invitarte a que nos cuentes cómo se vive el ritual desde adentro en primera persona dentro de la casa de las personas que preparan obviamente el lugar para entre comillas o simbólicamente recibir a esos muertos y cómo es la ofrenda de qué manera se puede preparar qué se puede ofrendar cuáles son los objetos que se pueden ofrendar hasta dónde es cierto esto de preparar la comida que tal vez le gustaba a la persona que murió obviamente aunque nadie la coma que quede ahí pero digo se prepara efectivamente el plato favorito se deja algo que esa persona en vida tenía con lo que tenía afinidad no sé un cigarro una botella de whisky digo cuánto hay de ese ritual y cómo se vive esa noche sobre todo esa vigilia del paso del 1 al 2 de noviembre esa madrugada ustedes dejan todo preparado y se van a dormir o hay una vigilia de estar despiertos esperando a transcurrir el ritual pero observándolo mira normalmente yo creo que hay muchas maneras de que esto se realice aún en México si lo que yo hago será sólo una visión de muchísimas porque por ejemplo en pueblos originarios de México como lo es Chiapas donde hay muchos pueblos indígenas también la Sierra Tarahumara en el norte de México en cada uno de estos espacios las personas hacen es más aquí mismo en el Estado de México donde tenemos muchos pueblos originarios también y si tú vas a un pueblo como es el de mi papá San José Villa de Allende hablamos hablemos de ese en la cabecera se llama de este municipio hay muchos indígenas y ellos tienen una vestimenta original originaria de su cultura y entonces ellos lo que van a hacer me tocó ver una vez algo precioso que fue viajar en la noche del primero de noviembre viajar a esta a este pueblo a esta comunidad y entonces nos dicen oye ya vieron el panteón como está como está alumbrado o sea parecía que se estaba incendiando nosotros dijimos si que es eso porque que pasa bueno nos estacionamos cerca y dice mi papá lo que pasa es que aquí acostumbran a velar venirse al cementerio a velar a los difuntos entonces nos bajamos realmente yo era era chica no había visto ese el quedarte velar porque nosotros no lo hacemos nosotros no velamos en el panteón pero nos bajamos y era una hermosura yo soy muy afecta a tomar fotografías me encanta llevar siempre mi cámara y poder hacer una buena fotografía y ahí fue un escenario lindísimo porque además lo raro que encontramos en esa ocasión es que cada cada tumba cada tumba tenía una vela dos velas tres velas pero todas eran iguales o sea no era cada quien puso su vela que tenía en casa no como que todos tenían que comprar la misma no lo sé el cementerio o el panteón era muy chiquito pero era una cosa preciosa porque no había gente no había ni una sola persona lo que había solo eran velas prendidas en todo el panteón entonces se veía una cosa hermosa hermosa y después investigando pues supimos que esa era su tradición de ese pueblo indígena que ellos lo que hacían era ir a dejar una luz para que pues sus difuntos pudieran regresar a casa sin perderse a través de esa luz que dejaban en otra ocasión con una amiga cuando yo estaba en noticias decidimos ir al panteón la noche del primero de noviembre ir al panteón a un panteón de aquí de Toluca y nos encontramos con una verdadera verbena cuando estábamos ahí igual yo iba preparada con mi cámara para poder hacer algunas fotografías si podíamos tener este ya sabes una entrevista algo para poder hacer una cápsula informativa bueno ahí nos dimos cuenta que en ese cementerio pero era una cosa tremenda las dos decíamos yo creo que si un extranjero viene a ver esto en este momento diría pero que les pasa a los mexicanos porque había una fiesta tremenda es decir en una tumba de muy pequeña medio metro por dos metros no lo sé había más o menos unas diez personas alrededor de la tumba y ahí estaba el norteño el de música norteña el de música de banda el mariachi y entonces todos estaban las señoras con su rebozo que es una prenda para cubrirse del frío como una tela larga esperando verdad con velas obviamente con flores pero con la música a todo lo que daba niños corriendo por todas partes ese lugar era una fiesta tú pensabas que la gente ahí estaba en fiesta y si lo estaba además vendían afuera todo tipo de alimentos que te pudieras imaginar como una quermés no sé si también le digan así a una quermés a una festividad en donde se pone prácticamente un mercadillo de comida era lo mismo entonces creo que en cada lugar se va a vivir muy diferente nosotros no velamos mi querido amigo lo que hacemos es la noche del primero de noviembre hacer un rosario en casa no en el cementerio en casa hacer un rosario por todos los seres que pues ya partieron y pedir por su descanso eterno se les deja la ofrenda en casa esa siempre ha sido así en casa y dejas flores muy aromáticas dejas la vela la foto de lo que hablábamos la vez pasada ahí lo dejas después te vas a dormir nosotros así le hacemos nos dormimos sin ningún problema al otro día el 12 de noviembre es día de ir al cementerio es día de ir más o menos al mediodía a escuchar la misa que se hace en el panteón ahí va el sacerdote va a oficiar misa por todos los difuntos que ahí descansan y después de escuchar la misa vas donde está la tumba de tu ser querido le dejas flores le dejas la comida nosotros sinceramente no no llevábamos comida nunca hemos llevado comida lo único que nosotros llevamos son flores y una veladora o una vela para que quede ahí pero nosotros no tenemos esa esa costumbre ni siquiera de música ahí mismo al 2 de noviembre encuentras a mucha muchas agrupaciones y te dicen oye no quieres que cante una canción a tu difunto y ya tú dices ah pues sí bueno obviamente te la cobran claro claro pero hay muchísima gente que sí está bebiendo por ejemplo o sea bebidas alcohólicas ahí con su difunto pues brindando si lo podemos llamar así brindando con su difunto hay quien le deja ahí una una botella también o una copa de vino de de lo que esté tomando cerveza esa se la deja al difunto y pues el vivo también le está entrando verdad duro al al vino entonces eso es lo que pasa a grandes rasgos lo que va a pasar bueno esta vez no los cementerios estarán cerrados el 30 31 1 y 2 de noviembre precisamente por la cantidad de gente que va a los cementerios ahora pues solamente se vestirán de anaranjado por el cempasúchil y eso será todo mi querido amigo pero normalmente es una verdadera fiesta bueno que mejor que escucharte a vos en primera persona contándonos la verdad como decimos acá en argentina la posta que es igual a como ustedes dicen la neta sobre la mera neta nosotros decimos la posta pero es igual el sentido de la frase es exactamente el mismo bueno nos contás toda la verdad viviendo en primera persona en México de este día de muertos que se avecina te voy a proponer algo en unos minutos volvemos con una historia que tenés preparada pero antes como hacen para escribirte a vos para escucharte porque además hay que aclarar que ustedes en México este fin de semana que pasó atrasaron una hora sus relojes que modificaron el horario porque ya entran en invierno por lo tanto volvemos a tener una ventana de diferencia de tres horas con México esto significa ustedes están tres horas atrás en el horario quiero decir cuando lleguemos nosotros hoy a las doce de la noche serán las nueve de la noche ahora de México por lo tanto para escuchar historias de más allá van a tener que esperar hasta la una de la mañana es así Carmen es cierto hacíamos cuentas hace un ratito mi querido amigo y así es como sucede ahora nuestro programa empieza de una a tres de la madrugada hora argentina si de diez a doce hora México pero es cierto ya cambiamos el horario por lo tanto se recorre una hora ojalá que usted pueda estarnos sintonizando por ejemplo de una a dos yo sé que es un horario aún así muy difícil pero bueno si lo pueden hacer búsquenos a través de facebook ahí es donde transmitimos de lunes a viernes o más bien sería de martes a sábado claro de una a tres de la madrugada hora de ustedes para que nos puedan escuchar ahí nos puedan sintonizar dejarnos algún comentario llamarnos contarnos su historia porque es lindísimo escucharlos y también a una servidora me pueden encontrar en twitter como arroba carmen elipf arroba carmen elipf así es como me encuentro también en facebook e instagram como carmen peña ahí me encanta leerlos muchas gracias y mi querido amigo seguimos al pendiente del programa si señora carmen peña está en vivo usamos numeral tras noche paranormal fm 95 5 numeral tras noche paranormal fm 95 5 volvemos en unos minutos carmen venga por lo pronto aunque acá es muy temprano pero que tengan tenebrosa noche con historias así no te dormís seguro john despierta cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal tras noche tras noche tras noche super tras noche paranormal de miércoles hoy usamos numeral tras noche paranormal fm 95 5 con número numeral tras noche paranormal fm 95 5 lo repito numeral tras noche paranormal fm 95 5 él es el verdadero explorador de cementerios y hoy nos trae otra de sus historias titulada una iglesia un derrumbe y sus fantasmas hablamos de Hernán Bizzari en vivo Hernán querido ¿cómo andas? ¿cómo andas editor? ¿cómo andas todos? buenas noches para todos buenas noches para vos también bueno como siempre primero las redes ¿cómo hacen para seguirte? para encontrarte bueno para engancharme por ahí en este mundo cibernético twitter arroba hbizzari recuerden con bcorte doble z facebook ya está el facebook 2 funcionando Hernán Santiago Bizzari también se pueden meter en el me gusta en instagram explorador de cementerios y recuerden suscribirse también en el canal de youtube que se van subiendo videos historias cositas bueno ahí lo siguen a Hernán titulaste una iglesia un derrumbe y sus fantasmas ¿de qué se trata? como siempre me baso en hechos históricos reales y concisos ahora después viene la parte paranormal porque justamente en este hecho hubo muertos y en donde hay muertos muchas veces hay sucesos paranormales suban el volumen Hernán Bizzari en vivo en la trasnoche paranormal te escuchamos domingo 21 de octubre de 1951 nueve y pico de la mañana día de la madre y en el barrio de la boca durante la misa dominical se derrumba la cúpula la cúpula de la iglesia san juan evangelista ante la presencia de cuatrocientos fieles este accidente deja un saldo de nueve muertos aunque otras fuentes dicen once los fallecidos y más de una veintena de heridos el cielo raso de la cúpula central colapsa y se desploma sobre los asistentes esa mañana no fue como cualquier otra no sólo por la celebración de tan importante hecho dentro de nuestra cultura popular como es el día de la madre sino porque marcaría un hito sería por esta terrible tragedia uno de los días más tristes de toda la historia del barrio de la boca cuando se dio en cuestión el cielo raso de la cúpula cayó de lleno sobre las personas que se hallaban ubicadas bajo el mismo una espesa nube de polvo cubrió el ambiente y varias decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros todo se transformó en caos y desesperación y acá empiezo con los testimonios que fui encontrando y uno relata llegaba tarde a la misa cuando en el camino me enteré que se había caído el techo de la iglesia corrí hasta llegar a la misma y no pude entrar había una polvareda terrible sólo podía distinguir a la distancia la luz de algunas velas que todavía quedaban encendidas otra fue la de una mujer que por entonces tenía unos seis años de edad que no pudo llegar a la misma porque su madre se había quedado dormida vaya juegos que tiene el destino ese día fallecieron en el derrumbe algunas de sus compañeritas de escuela y otras resultaron gravemente heridas y decía jamás pudimos olvidar a pesar de tantos años esa trágica mañana las causas quedaron nunca nunca de manera claras siempre se habló de una falla de mantenimiento y preservación del edificio algunas fallas de arquitectura grietas a las que no prestaron atención y hasta de movimientos del terreno por estar muy cerca del riachuelo el tema es que todo el barrio se movilizó y asistió masivamente al funeral de los fallecidos que pasaron justo por frente a la iglesia pero parece que esto no bastó para que sucedieran fenómenos paranormales al tiempo muchos de estos vecinos para cuando se acercaba la fecha del día de la madre escuchaban como un trueno pero el día estaba tan soleado como el mejor de una hermosa mañana de primavera extraño otros que iban a misa solían escuchar lamentos como sutiles ecos de niños y algunos adultos dentro de la iglesia y hasta se comenta que las noches de los 21 de octubre llantos y figuras espectrales se podían ver rondando el pequeño atrio de dicha iglesia se colocó una placa para recordar aquellos que habían muerto y decía lo siguiente a los mártires de la fe en el día de la prueba así lo llamaron no el día del accidente el día de la prueba fue como un día que marcó un hito una prueba aquellos fieles que justamente iban a esa iglesia y Rubén Rodríguez Poncio que fue un historiador un vecino escribió alguna vez estoy seguro que si a cualquier boquense le preguntamos qué jornada consideraría como la más triste indudablemente respondería el 21 de octubre de 1951 donde a mi parecer parece que las víctimas todavía no descansan en paz aunque hayan muerto de manera trágica dentro de una iglesia y ni más ni menos un día de la madre Dios y acá les dejo un bonus track sí un bonus track paranormal que lo curioso que para noviembre del 2000 se corrió una maratón para arreglar nuevamente esta iglesia que estaba cerrada desde el 24 de mayo del 2000 por un peligro de derrumbe podría haber sucedido lo mismo por ahí un día de la madre pero en el 2001 justo cuando se cumplían los 50 años de esta tragedia lo dejo con puntitos suspensivos la cosa que no pasó fuerte que fuerte no pasó porque se se pudo juntar el dinero y repararlo pero qué pasaba si no se juntaba el dinero voy a subir fotos a twitter sí como siempre para que lo para que lo ubiquen obviamente no hay fotos del del momento justo del del accidente o del derrumbe pero sí para que ubiquen la iglesia el pequeño atrio etcétera etcétera es hernán bichar y lo pueden seguir ahora mismo pueden compartir numeral trasnoche paranormal fm 95 5 numeral trasnoche paranormal fm 95 5 hernán querido gracias como siempre y nos escuchamos el próximo miércoles sí señor como siempre hasta el próximo miércoles un abrazo para todos para vos de títor y para todas las bebaneras y bebaneros se quedan con nosotros numeral trasnoche paranormal fm 95 5 la noche night es noche paranormal de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night hola héctor querido que quiero suscribir la noche night suena tan desde villa doménico bellanera adrián de rosario te saluda vamos bebanas la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana el hipólogos paranormal por bebanas radio bebanas mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres buenas noches como le va justo en cancha la radio te de guardia tengo una historia así muy ligerita para contar trabajo en una línea de tren muy conocida lado provincia hace ya varios años que cubro esta línea soy de una fuerza de seguridad nacional me acuerdo en mis años de juventud un día cubriendo una estación X no voy a dar nombre entre los furgones y los trenes veo una nena colgando una nena hola Héctor buenas noches mi nombre es Carlos es la primera vez que escucho este programa felicitaciones y quiero contar una historia que me pasó soy músico y soy peruano pero radico aquí en Buenos Aires desde hace muchos años te cuento brevemente esto es una historia que me pasó particularmente yo sí creo en todo lo que concierne a los temas del programa porque me pasó particularmente pero en este momento te contaré una anécdota no sé si podría decirse anécdota bueno resulta que en una de las tantas giras que yo tenía dentro de unas provincias del Perú hay un lugar que se llama Huaraz y yo por la noche siempre salíamos los músicos a conocer bueno hasta que conversando cenando nos contaron una historia que había pasado era de una señora arminia bueno ella tenía su hija se llama Rosa María y resulta que había un muchacho que estaba pasando en una moto y bueno entonces esta chica aquí es Rosa María supuestamente después descubrieron bueno después descubrí su nombre esta tal Rosa María bueno la para la ve en el borde de la pista y el muchacho el chabón este estaba yendo para y le dice la levanta para acercarla a un lugar porque este es un lugar oscuro generalmente en esos pueblos son trochas las trochas le decimos nosotros a unos caminos de tierra no con asfalto no con pista y bueno la lleva en la moto y como la muchacha tenía frío le da la casaca la casaca le decimos nosotros a la campera y bueno que pasa entonces llega hasta su hasta el pueblo más cercano que era caras mujer kawara y bueno resulta que le deja y la chica le dice que la deje ahí nomás la deja que esa es su casa le señala y el chico se va y le dice hey tu casa acá y la deja entonces bueno el chico ordenesa no sé si le habrá parecido linda no sé si habría sido un motivo como para que el muchacho vuelva a verla tal vez le pareció linda no sé y bueno vuelve y le toca la puerta y le dice y pregunta por Rosa María para eso ya le ha preguntado al nombre y esta muchacha y la señora a contestar venía a contestar y le dice pregunta por Rosa María y la señora se echa a llorar y le dice que ella murió y había muerto hace como unos dos años y bueno resulta que el muchacho no lo podía creer porque no como es posible si es que yo lo he visto yo lo he visto anoche y no es posible que me hagan muerto si han muerto mira vean ahí está ella es enseña la foto ella es obviamente la señora la mamá se le da una foto en el recuerdo ¿no? como un altar que se yo una foto familiar le enseña y le dice bueno señor si no me cree vamos joven si no me cree vamos y va al cementerio va aca el lugar y resulta que cuando llegan a su tumba a su nicho nicho le dicen ahí porque es en una ruma de ocho es es una ruma de ocho los sotadores son como tipo edificio como le podría decir no sé como le se denombra acá pero bueno la cosa es que ella estaba en el segundo en el segundo en la segunda línea y bueno como tenía una gruta pequeña con una virgen y todo y que se va y que pasa que se me echan a llorar porque cuando se acercan a rezar y a todo te imaginarás que para ellos fue sorpresa total porque vieron la casaca vieron la campera entonces eso quiso decir tal vez hizo un alma en pena o no estaba descansando en paz que se yo bueno quise compartir esta historia porque me pareció parece ficción pero pasó porque en realidad pasó y ese pueblo es este es como una carretera una trocha cuando le dije bueno nada Hitor un gusto espero les haya gustado este relato y muy pronto me volveré a comunicar para contarle un relato mío que eso si me pasó cuando yo me alquil hago una pieza en Balbandera y bueno saludos y hasta una próxima oportunidad mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Hector hola a todos con el tema ese de las mutilaciones de animales yo nunca lo vi yo vivo en el campo y tengo tengo animales tengo vacas caballos la verdad que nunca lo vi pero me doy cuenta que es algo sobrenatural para mí es extraterrestre ¿por qué? porque para matar una vaca yo faeno también a campo hacemos carneada una cosa es matar un frigorífico que es de todas las comodidades otra cosa es matarlo a campo abierto es muy difícil muy muy difícil mínimo dos o tres personas los animales mutilados como que caen muertos no hay vestigios de que peleó o nada o sea algo los mata así de una y supone que un animal muere de forma natural siempre patalea entonces quedan donde cae donde él se estira y cuando lo está agonizando hace unos movimientos con las patas con las manos y queda eso y bueno los animales mutilados no dejan ese rastro es como como que mueren en seco y otra cosa el animal la vaca tiene mucha sangre muchos litros de sangre se lo deshuellan el cogote nosotros acá y bueno larga mucha sangre y este animal que yo he visto así en fotos usa una herramienta para cautelizar porque supongamos que una vaca muere recientemente y yo le saco la quijada y la lengua entra brotar sangre como loco deja una mancha enorme mancha el hueso y yo he visto el hueso pelado pelado así sin rastro de sangre o sea es una herramienta que cauteriza así que mi opinión es que es del espacio que se yo no sé bueno saludos a todos mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 historias que llegan por audio a ese número 11 27 84 107 3 por twitter numeral trasnoche paranormal fm 95 5 numeral trasnoche paranormal fm 95 5 dice el mensaje yo trabajo de camillero en una clínica privada soy el único camillero lo que pasó durante los primeros cuatro meses fue que siempre había un óbito para llevar a la morgue a la morgue interna de la clínica siempre que salía de trabajar soñaba que esas personas muertas me hablaban y yo no podía escuchar nada o me acostaba y en la oscuridad sentía y miraba la cara de esas personas muertas me traumé mucho en esos cuatro meses hola buenas noches a todos soy Erika de Isidro Casanova quería contarles algo un sueño que tuvo mi mamá dos días antes de fallecer soñó que en el placard de la habitación del sanatorio donde estaba internada ella escuchaba ruidos entonces se levantó ella no podía caminar porque le estaban por amputar una pierna a causa del cáncer nunca se la amputaron abre el placard y había un chico morocho morenito pelo corto de aproximadamente 17 años vestido con la ropa similar a la de la virgen de Luján pero toda blanca y con piedras brillantes dice que brillaba tanto que la encandilaba mi mamá se asustó y cerró la puerta ahí se despertó dos días después mi mamá falleció quería saber si tiene algún significado con este sueño gracias y besos gracias por el programa querés mandar tu historia escrita trasnoche paranormal arroba gmail punto com o en el whatsapp 11 27 84 107 3 hola gente buenas noches mi nombre es Gustavo soy de Castelar nada quería aportar sobre el tema de la mutilación de ganado y bueno chupacabra y esa cosa que sobre todo me parece que sea más al sur hace como 20 años andaba con amigos dando vuelta haciendo de de mochilero y la gente de los camiones no querían cruzar solos el desierto de Mendoza Chile porque decía que había cosas raras había le tenían miedo a algo así es todo que una vez un muchacho de los camiones me supo comentar que había visto a la gente de la NASA dando vuelta y que investigaban y que en varias oportunidades los habían parado tipo para hacer un cacheo una cosa así no sé si tendrá que ver con este tema pero bueno como que algo raro había por esa zona hace más o menos como 20 años precisamente algo raro había así que bueno puede ser que se le haya escapado algún experimento o algo algo de ese estilo bueno era lo que yo sabía más o menos lo que me habían contado muchas gracias y buenas noches a todos esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal con esto Rosy y Bayo de Bana radio punto com porque ahora tu cielo es la radio es el momento de hablar de un país amigo un país hermano estamos hablando de Colombia donde hay una serie de hechos paranormales como en todos lados obviamente pero aquí en la trasnoche paranormal tenemos la costumbre de dedicarle un capítulo si se quiere a cada uno de los países que tienen una historia paranormal y hoy es el caso de Colombia ¿por qué? porque vamos a hablar de estos escenarios paranormales que se encuentran en Colombia se asemeja se acerca el 31 de octubre todo el mundo está hablando si se quiere de esto y en la web abundan los artículos sobre lugares paranormales nosotros dimos con este y nos pareció muy interesante también por el hecho de que tenemos muchos amigos colombianos viviendo aquí en Argentina y antes de empezar con este artículo quisiera recordarles a todos aquellos amigos colombianos y no colombianos que si conocen estos lugares nos vayan comentando en el hashtag trasnoche paranormal FM 95 5 trasnoche paranormal FM 95 5 o también al teléfono 11 27 84 107 3 y vamos a comenzar con una isla la isla Gorgona esta isla fue sirvió como una prisión de máxima seguridad desde 1960 hasta 1984 ubicada a 35 kilómetros de la costa pacífica colombiana es sin duda uno de los destinos paranormales en Colombia que no se puede dejar de visitar y las historias cuentan que en este lugar se dieron torturas se dieron ejecuciones de prisioneros tanto así que entrar a esta prisión era considerado una sentencia de muerte después de que lo clausuraron la isla fue convertida en un parque natural que continúa atrayendo a todos los curiosos que esperan presenciar algún acto paranormal hay quienes aseguran haber escuchado ruidos inexplicables hay quienes aseguran haber visto sombras y haber sentido que hay algo que no los deja abandonar el terreno no es la primera vez que escuchamos historias paranormales que están presentes o que tienen como eje central a una cárcel ¿no? un lugar como una cárcel es un lugar donde generalmente hay más sufrimiento que felicidad ¿no? más hechos traumáticos que otra cosa energías negativas energías de encierro de resentimiento hay gente generalmente mala podríamos decir no vamos a meter a todos en la misma bolsa porque los delitos no son todos lo mismo pero generalmente la energía que se maneja dentro de una reclusión es bastante negativa entonces no es de extrañarse nosotros también tenemos nuestras propias cárceles aquí en Argentina donde se registran hechos paranormales pero eso vamos a dejarlo para un próximo capítulo porque ahora tenemos que hablar de un hotel de Colombia el hotel refugio del salto de Tequendama este hotel fue considerado y es considerado uno de los escenarios más terroríficos por no decir el más terrorífico de Colombia se construyó en 1923 para hospedar a la elite del país y la belleza impresionante de este lugar está acompañada de un aura de misterio que le otorgaron cientos de suicidios que ocurrieron allí inexplicablemente ¿por qué inexplicablemente? bueno porque parece que las personas saltaban al vacío así de un momento hacia el otro sin demasiada explicación en la web se cuenta que la primera víctima en perder la vida en esta zona fue una monja que cayó de manera accidental y quien dicen aún ronda por los alrededores para prevenir a quienes transitan por ahí pero además se rumorea que si alguien se acerca demasiado a la orilla siente una inexplicable sensación un inexplicable impulso de saltar incluso si llegaron hasta ese lugar sin la intención de morir recuerdan los oyentes más antiguos de la trasnoche que de esto hablamos cuando hablamos de las cataratas del Iguazú que hay mucha gente que sentía ese impulso cuando se asomaba la garganta del diablo de saltar que hay mucha gente que lo ha elegido como lugar para terminar su vida que puede parecer muy poético saltar al agua pero es brutal ¿no? bueno parece que en este lugar sucede lo mismo el impulso suicida que se despierta cuando uno se asoma a la orilla otro lugar es armero la erupción del nevado del ruiz sepultó por completo armero y a más de 20.000 personas un 13 de noviembre de 1985 no hace mucho estamos hablando de 36 37 años el lugar fue declarado campo santo fue visitado por muchos investigadores de lo paranormal que aseguraron que ahí hay una carga energética considerable debido a la cantidad de vidas que se perdieron de forma trágica se dice que sobre el pueblo cayó una maldición que fue lanzada por un sacerdote que había sido asesinado y que había sido humillado en ese lugar además claro es normal escuchar voces gritos o también presenciar de vez en cuando alguna aparición de algún alma que pareciera no ser consciente de haber muerto seguimos recorriendo lugares de Colombia ya sabes tras noche paranormal FM 95.5 11 27 84 107 3 es el turno del cementerio central también acá hablamos de que los cementerios siempre tuvieron fama de tenebrosos y es lo mismo para el más antiguo de Bogotá este cementerio fue el escenario de muchas historias de brujería de muchas historias de apariciones y los interesados por lo paranormal que visitaron este cementerio constataron historias de fantasmas los más famosos son tal vez el de un monje y el de una niña que aparecen con túnicas blancas si encontrás fotos en la web sobre esto adjuntalas a trasnoche paranormal FM 95.5 hay un barrio en Bogotá que se llama como en Estados Unidos el Bronx y es un barrio muy antiguo al que se le tiene miedo por muchas razones es un lugar donde coincidentemente con el barrio de los Estados Unidos la delincuencia y el tráfico de drogas tienen su propia ley y este lugar fue el escenario de muchos asesinatos lamentablemente de muchas violaciones y torturas también y los entendidos en lo paranormal que han visitado esta zona de la capital de Colombia aseguran que la energía negativa que ronda esas calles es realmente pesadísima vieron que siempre hablamos que como hay gente como Nahuel de los inspectores paranormales que sienten y presienten energías bueno parece que quienes han visitado y tienen ese don este Bronx colombiano dicen que hay una energía muy densa se dice también hay un rumor que habla de que este lugar habría sido utilizado para practicar magia negra y que es visitado por almas de muchas personas que perdieron la vida también en ese lugar por último un castillo no podía faltar en la lista un castillo tienen ya de por sí los castillos ese semblante que invita a lo paranormal y esta edificación que se llama castillo de alboraya tiene más de dos siglos de antigüedad mira si tendrá historias adentro parece que quienes lo visitaron contaron que se escuchan caballos relinchar y caballos galopar este castillo ubicado en Barranquilla que hoy parece abandonado tenebroso fue propiedad de un español con mucho dinero que se rumorea torturaba a sus esclavos y practicaba rituales oscuros con ellos también la comunidad que habita cerca a este lugar asegura que es escenario de muchas actividades paranormales dicen que hay apariciones y también sonidos extraños si tenés algún lugar que quieras agregar a este recorrido que hemos hecho por Colombia si sos colombiano y estás viviendo acá si sos colombiano y nos estás escuchando desde Colombia porque también obviamente nos podés escuchar desde cualquier lugar del mundo contanos que lugar se me escapó y tendríamos que haber agregado a este tour paranormal si se quiere 11 27 84 107 3 o te sumás al hashtag de esta noche tras noche paranormal FM 95 5 con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal super noches de miércoles estamos en vivo numeral tras noche paranormal FM 95 5 ella está en Quito Ecuador en twitter es arroba josefa arroba yo en instagram arroba dama oscuridad y como cada lunes y miércoles vuelve en vivo a traer sus relatos paranormales María José Roballo hola Majo buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estás vos? bien bien muy bien ¿seguís en Quito? sí estoy aquí en Quito que ahora está haciendo bastante frío y ayer hubo un temblor bastante fuerte no sé si escucharon allá no escuché nada ¿a qué hora fue? como a las 7 de la mañana Dios mío ¿y qué? ¿te acordás en qué grado Richter en la escala? de 5 eh bastante o no bastante fuerte ¿no? sí 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 se sintió bastante bueno sí pero acá digamos que de cierta forma estamos acostumbrados están acostumbrados hay un pequeño delay hola sí te escucho y te pregunto ¿subiste algo a las redes? tengo me llegaron varios videos que están buenos así que todavía no he elegido cuál es el que voy a subir pero seguro hay un video interesante sino que como siempre si se ve muy claro dicen que es armado y si se ve oscuro dicen que porque no lo toman claro es la verdad que no no se llega a un consenso pero bueno veremos veremos siempre viste está el que cree y el que no cree aunque le pongas el mejor video no bueno se ve muy bien puede tener que ser trucado no puede ser verdad bueno no podemos conformar a todo el mundo pero seguro tenés una historia que vas a relatar y te pregunto primero cómo llegó esa historia a vos y cómo se titula esta historia es acerca de la aparición real de un duende de estos seres del bajo astral que varias veces hemos escuchado pero este duende tuvo directamente una interacción con la persona que me contó la historia lo llegó incluso a tocar y cuándo pasó ya hace algunos años porque la persona que me contó es una persona que ahorita tiene 55 años y esto le pasó cuando era chica entonces más o menos calculen hace unos 45 años le pasó porque vivía en una casa alejada de la ciudad y llegó incluso como les digo a tener una interacción física con este duende bueno suben el volumen usamos numeral trasnoche paranormal FM 95 5 numeral trasnoche paranormal FM 95 5 suban el volumen para escuchar a María José Roballo en vivo te escuchamos Majo sí bueno esta historia empieza como les digo hace 45 años cuando la protagonista vivía bueno en ese tiempo en realidad aunque hubieras vivido no tan alejado de la ciudad había bastantes casas que estaban cerca de lugares con muchos árboles y plantas pues ella vivía precisamente en una casa donde había bastantes terrenos y ahí recuerda que tenía bastantes árboles y sobre todo la sensación de que todo el tiempo alguien le miraba desde uno de esos árboles pero eso era el diario vivir hasta que incluso recuerda que en ese tiempo había un grifo una llave de agua en la parte de afuera de la casa donde usualmente en horas de la noche tenían que traer el agua porque no subía directamente a la parte de arriba de la casa y recuerda que tenía miedo porque siempre cuando le mandaban a traer el agua de ese lugar sentía más clara esa presencia pero lo que ella contaba es que no podía ser como un fantasma porque no sentía una presencia de algo grande sino más bien como de algo pequeño uno de esos días en que fue a traer el agua recuerda que alguien desde ese árbol empezó a hablarle empezó a hablarle y a llamarle que se acerque hacia el árbol y cuando se acercó recuerda claramente que era una figura pequeña como lo han descrito varias veces pequeño muy feo con un sombrero grande que le llamó hacia el árbol y lo último que recuerda es que le dijo que vaya hacia ahí le extendió la mano recuerda que tenía una mano pequeña que ella se la tocó y después no recuerda nada más cuenta la familia que al ver que no regresaba con el agua la empezaron a llamar insistentemente hasta que su padre salió a buscarla y cuando la encontró estaba bien alejada de la casa e incluso estaba un poco con sus piernas dentro de la tierra era como si alguien se la quisiera llevar para dentro de la tierra la encontraron desmayada la pudieron despertar y cuando volvió en sí solamente recordaba que este pequeño ser se la quería llevar pero no sabía dónde esta historia es 100% real y hasta ahora tiene el recuerdo de esa mano pequeña y rugosa que la quería llevar seguramente a otro mundo que nunca supo más a dónde era señoras y señores María José Roballo en vivo en la trasnoche paranormal comentarios en twitter numeral trasnoche paranormal fm 955 arroba josefa roballo en twitter bueno Majo que tengas un super fin de semana y nos escuchamos el lunes nos escuchamos el lunes de feriado acá tenemos feriado hasta el día miércoles así que el lunes como siempre estaré presente con todos ustedes que tengan un lindo fin de semana te mandamos un beso un abrazo un abrazo chao María José Roballo en vivo en esta super noche de miércoles los invitamos a todos a escribir ahora en twitter así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal fm 955 así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal fm 955 si todavía no te suscribiste a bebanaradio www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ayudanos a seguir al aire podes comprar el super descuento de 5 meses a 500 pesos hasta marzo del año que viene pedímelo entrando al whatsapp mandanos un whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero el link de los 5 meses y te lo pasamos por ahí 11 27 84 107 3 ya venimos bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio esta noche no se duerme la noche no se duerme 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 seguimos contando historias seguimos usando numeral trasnoche paranormal FM 955 numeral trasnoche paranormal FM 955 ella está en México es locutora actriz de doblaje conduce historias del más allá en un rato hoy un rato más largo porque como modificaron el horario cuando lleguemos nosotros a las 12 de la noche recién serán las 9 de la noche de México ahora le vamos a preguntar si el programa empieza a las 10 va a empezar a la 1 en la mañana de Argentina que hace a las 9 de la noche si ya está en viaje si vive cerca de la estación de radio o si se puede permitir el lujo de salir unos minutos antes nomás del horario de que comienza el programa pero se lo preguntamos directamente a ella que está en vivo con nosotros en vivo desde México Carmen Peña Carmen ¿estás ahí? Hola mi querido amigo aquí seguimos con gusto para escuchar más historias 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 ¿vos vivís cerca de la radio del estudio de la cabina del edificio donde funciona la radio o cuánto tiempo antes tenés que salir de tu casa? no mi querido amigo vivo bastante retirado como te comentaba Toluca y Metepec aunque son ciudades vecinas son dos ciudades diferentes y la cabina de Mexiquense Radio está en Metepec por lo tanto aunque ahora debo confesar que no hay tráfico no hay tránsito vehicular pues está todo libre a esa hora pero aún así hago media hora y cuando iba normalmente hacia 40 minutos 50 minutos de la casa de todos ustedes como decimos en México hasta las instalaciones de Mexiquense Radio o sea que tenés un tiempo de preparación y cuánto tiempo antes estás en el edificio antes del aire digamos cuánto tiempo antes estás ya en zona por ejemplo ahora ya me encuentro aquí perfecto ya me encuentro en las instalaciones de Mexiquense Radio porque estoy más o menos una hora y media antes y ya en unos minutitos más voy corriendo para maquillaje que pues siempre con este cabello tan largo amigo me tardo mucho y como diría Rubén tienen que hacer milagros conmigo también las maquillistas para que hay más o menos salga pasable al aire claro porque ustedes tienen la posibilidad de salir por radio pero también el programa se ve por televisión exacto sí, sí, sí es radio televisada por lo tanto tenemos que estar ya sabes ahí con el tema de maquillaje de que te veas más o menos bien ¿verdad? y entonces pues es por eso que tenemos que estar un tiempo antes para poder arreglarnos bien bueno te vamos a dejar entonces en unos minutos a que ya te pongas de lleno a historias del más allá pero antes prometimos una historia una historia que llegó de parte de un radioescucha o de un oyente ¿es así? es cierto una historia que tiene que ver con este tema que se aproxima el 2 de noviembre día de muertos en México por lo cual quisiera compartirles esta historia buenísima que nos llega a través de nuestro whatsapp obviamente tenemos muchas de este estilo varias que nos han ido contando también al aire pero esta se me hizo muy 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 bonita mi querido amigo porque más allá de ser algo terrorífico espantoso siempre lo he dicho obviamente sobrenatural y paranormal es decir sale del plano normal de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir o de lo que podemos saber a ciencia cierta pero el tema de los muertos pues solo yo creo que solo Dios sabe no lo sé solo ellos saben ya en qué momento se encuentran en qué mundo se encuentran nuestros difuntos sin embargo pues obviamente es un tema de fe el que tenemos en México pero antes de irme con esa historia quisiera compartirles esta vez muy muy cortita la leyenda del Sempasuchil adelante estamos en vivo Carmen Peña en Trasnoche Paranormal cuenta la leyenda que el dios del sol Tonatiuh se enamoró perdidamente de la doncella Xochitl por lo que decidió convertirse en humano al verlo Xochitl también se enamoró de él pero una noche al seguirlo se dio cuenta que su amado era el mismísimo sol por lo que cayó deslumbrada y perdió la vida ante aquella tragedia Tonatiuh derramó una lágrima sobre el cuerpo de Xochitl y fue esa gota de sol la que la convirtió en Sempasuchil hasta nuestros días ella ella es la flor que alombra el camino de los muertos en su regreso a casa que linda que buena historia que buena historia bueno la mística y la atmósfera del día de muertos que ya se avecina es Carmen Peña estamos en vivo usamos numeral trasnoche paranormal FM 955 y ahora sí escuchamos ese relato que viene desde México hola muy buenas noches o tenebrosas como diría Carmelita soy la señora socorro tengo 73 años y sí escucho su programa ustedes han hecho que me desvele cada noche porque de verdad sus historias son fascinantes hoy quiero contarles una historia que me sucedió el 2 de noviembre hace ya muchos años pero que debo decirles que ese día la hora el lugar lo recuerdo perfectamente como si hubiese sido ayer porque además eso cambió mi vida y de verdad me dejó una nueva oportunidad o nuevas ganas para seguir viviendo hace muchos años estoy hablando de 30 años atrás mi marido José Luis falleció él falleció en un trágico accidente él trabajaba en el servicio de transporte y una noche tuvo que ir a dejar unos productos y de regreso el automóvil se quedó sin frenos por lo cual él murió al caer de un barranco instantáneamente yo no lo podía creer yo tenía 40 años tenemos cinco hijos ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que él me haya dejado sola? ¿cómo era posible que me hubiese abandonado? ¿por qué me había dejado? ¿por qué así? sola yo no podía superar su ausencia ¿saben? llegué hasta odiarlo llegué hasta maldecir el momento en que había muerto y también llegué a maldecirlo a él ¿por qué? ¿por qué te fuiste? ¿por qué me dejaste con esta responsabilidad? ¿por qué yo tengo que vivir sola y salir adelante sola con los hijos no es justo? obviamente ahora me doy cuenta que todo esto era por el gran cariño por el gran amor que le tengo pero yo no superaba su ausencia y así pasaron diez largos años en los que les tengo que decir que cuando llegaba el 2 de noviembre ese día en que en todas partes esa fiesta ese día en que los familiares van a ver a su difunto a cantarle canciones hermosas a decirle cuánto lo aman y cuánto los extrañan yo no podía hacerlo yo estaba llena de rencor y lo único que hacía era era ir por las tardes el día 2 de noviembre le dejaba una flor un ramo de cempasuch lo que hubiese tampoco me esforzaba demasiado y solo le decía que era un año más el que yo estaba sola el que estaba luchando sola porque él me había abandonado eso era todo así era mi vida un poco triste a veces feliz y bueno pasaron 5 años de la muerte de mi marido y tuvimos a una nieta preciosa esa nieta fue la luz de mis ojos fue la alegría que Dios trajo a mi vida esa niña me enseñó muchísimas cosas y a los 10 años de haber fallecido mi esposo el día 2 de noviembre no sé por qué amanecí con muchas ganas de ir al panteón y de llevarle la comida que tanto le gustaba cosa que yo como ya les había dicho obviamente no hacía mi hija bueno para mí era como mi hija pero realmente era mi nieta es que mi hija me la dejó desde muy pequeña y yo la crie ese día mi nieta me dijo abuelita no vamos a ir al panteón todo el mundo va mi mamá a veces va y le deja a mi abuelito flores comida y lo que le gustaba tú no vas a hacer eso abuelita no le vas a llevar las cosas que tanto le gustaban a mi abuelito gracias a ella reflexioné y dije por qué no hacerlo realmente necesito necesito estar en paz con él porque lo quiero demasiado aún ahora lo quiero demasiado y quiero decirle que no le guardo ningún rencor que todo esto ha pasado que quiero que descanse en paz entonces hice mole rojo el mole que más disfrutaba en vida yo me acuerdo que cuando hacía este mole él era el más feliz del mundo y de verdad que raspaba las ollas porque él se comía hasta la última cantidad de mole que hubiera bueno pues lo preparé junto con unas veladoras y un ramo de cempasúchil yo se lo llevé hasta el cementerio llevaba unos platos porque dije quiero comer con él y quiero que mi pequeña niña también lo haga quiero hablarle cosas bonitas de su abuelito quiero que lo recuerde a través de mis palabras y quiero que sepa que es real que ellos vienen con nosotros entonces llegamos hasta la tumba de mi marido ahí pues aún con mucho dolor yo empezaba a sacar los trastes a sacar el mole al sacar las bebidas que llevaba para él yo se las dejé le empecé a servir su plato de mole me servía el mío y le servía el de mi nieta ahí estábamos muy tranquilos y felices yo sentía mucha paz saben yo sentía que él realmente me estaba escuchando entonces en un momento dejé el plato en su tumba y también el mío lo dejé ahí a un lado yo un poco desesperada me paré frente a su tumba y le dije si realmente me escuchas y si realmente me has escuchado todo este tiempo por favor por favor dame una señal dime que no me has abandonado dímelo de alguna manera dímelo no lo van a creer pero esa tarde en el viento se escuchaba mi nombre el viento comenzó a susurrar en mi oído aquí estoy nunca me he ido jamás te he dejado sola muchas lágrimas cayeron por mis mejillas yo solo abracé a mi nieta y le dije mi niña escuchas él está aquí él te quiere y me quiere a mí y hoy el día de muertos él me lo demostró debo decirles don Rubén Carmen que a partir de ese día ese rencor todo lo que yo guardaba se desechó como por arte de magia como por un milagro yo empecé a vivir mucho más feliz mucho más alegre y dando gracias a Dios de lo que tenía y no reclamándole por lo que ya no tenía y que era imposible volver a tener pero quiero decirles algo ahora cada que llega el primero de noviembre pongo en el altar pongo en nuestra ofrenda en casa todo lo que más amaba a él le encantaba el jugo de mango y ahora se lo pongo ahí le pongo su traje favorito junto con los zapatos que él usaba también le dejo un poco de tabaco porque eso sí le gustaba mucho fumar y saben qué es lo que le dejo unas flores unas flores que eran sus favoritas y toda la casa se llena del olor de estas obviamente el mole que no puede faltar y al otro día vamos al panteón y le dejo todo lo que más le gustaba yo he podido perdonar y sanar mis heridas gracias a esa experiencia que obviamente es sobrenatural es un milagro no lo sé pero sé que Dios y él me escucharon y también agradezco a ustedes muchas gracias por escuchar mi historia que tengan buenas noches Dios mío era una película veíamos en imágenes a partir del relato de la narración y de la interpretación de Carmen Peña este relato esta vivencia real en primera persona espectacular Carmen quedamos todos paralizados escuchando este relato esta narración que llegó a la radio al programa exacto amigo así como nosotros de verdad a mí esta historia me tocó mucho yo creo que también nos hizo llorar a más de uno porque el pensar en esto en esta situación en que esto claro que puede pasar mi querido amigo obviamente nos hace pensar en que esta celebración es justamente para eso si no no es ni en ninguna manera de alegrarnos porque ellos estén muertos obviamente todos tenemos ese dolor hay muchísimos que obviamente están en las tumbas y siguen llorando mi querido amigo porque no es para menos no el que un ser querido esté ahí obviamente te da dolor pero la fe la fe que tenemos en que ellos viven en un lugar mejor es decir en el cielo pues eso nos mueve a pensar en que si ellos ya están mejor nosotros tenemos que estar felices y por lo tanto pues todos estamos contentos creo que este este relato resume mucho de esta creencia que tenemos y que por lo tanto pues si te hacen se te enchina la piel si claro que si y este aplauso es para vos que nos regalaste este momento bueno se termina de preparar Carmen recuerden una de la mañana hora de Argentina 10 de la noche de México historias de más allá una vez más te invito a dejar las redes sociales las personales y las del programa Carmen es facilísimo busquenme por favor en twitter me encuentro como arroba carmen el ipef arroba carmen el ipef y también en facebook e instagram como carmen peña y los invito a que busquen nuestra página en facebook historias del más allá aquella que tenga mayor número de seguidores esa será la oficial si ustedes le dan me gusta o seguir cada vez que sean más o menos la una de la madrugada hora argentina le llegará hasta su celular una notificación diciéndole que ya estamos transmitiendo en vivo y que podré escuchar las historias del más allá o también búsquenos en triple W punto radio y tv mexiquense punto mx ahí esa página la primera que salga le dan clic donde dice radio en vivo vamos a estar igual de una a tres de la madrugada en cualquiera de las emisoras porque les va a decir que emisora quieres escuchar la que sea a la que le den va a estar con historias del más allá una a tres de la madrugada hora argentina ojalá ojalá nos puedan escuchar y que esta noche tengan tenebrosas noches si señor carmen peña en vivo carmen te mandamos un beso grande nos escuchamos el próximo miércoles y el cierre de este bloque es todo tuyo es octubre octubre paranormal y ¿sabías que es más probable que en esta temporada algo extraño algo del más allá algo sobrenatural te visite esta noche puede ser en tus sueños o aunque tú pienses que estés dormido pero no lo estás lo mejor lo mejor que puedo desearte es que en todo caso tengas dulces pero muy dulces pesadillas pesadillas con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal llego el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal FM 95 5 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal FM 95 5 pueden comprar la rifa bebanera se viene el arcade sorteo del arcade lunes 30 de noviembre compra tu rifa ahora mismo mandame un whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 señoras y señores suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de nigromancia en la sangre en primera persona 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 me llamo Gerardo soy enfermero desde hace más de 30 años en una clínica de salud mental como se pueden imaginar durante mi amplia trayectoria fui testigo de innumerables casos dignos de contar no estoy hablando simplemente de sujetos hablándole a la nada misma dentro de la tan estudiada y arquetípica insanía mental sigue habiendo cosas inexplicables podría contarles por ejemplo de los ferreros esos 10 hermanos que por leer no sé qué libro raro quedaron todos locos y fueron a llenar un pabellón la de don rolón seguro les encantaría le decían el viejo de la bolsa porque vino del campo con un costal donde decía tener la cabeza del pombero muchos quedan locos por error como aquel famoso caso del policía caperazzi que sin querer terminó comiendo en un guiso el cuerpo de uno al que buscaba tras una trampa de la mafia correntina y bueno se imaginarán cómo quedó esta noche quería contarles uno de mis favoritos el caso de los mellizos Varga José y Nicolás es de las historias que más me gustan porque los mellizos son de mi familia hace un par de años murieron los dos con pocos meses de diferencia estaban en el pabellón junto a los más bravos los peores lo cierto es que en los más de 40 años que estuvieron encerrados nunca se portaron mal pero de igual modo no los dejaban salir ahora cuando lleguen al final van a entender por qué nacieron en 1938 y eran hijos de padres inmigrantes vivían en colonia Langer una comuna austro-húngara en el interior de corrientes la familia se mantenía mediante la cosecha de maíz los mellizos disfrutaban corretear entre los choclos más de una vez hicieron correr a un vecino que al ver esos rojizos cabellos entre las plantas inmediatamente pensaba en fuego ambos de piel blanca y numerosas pecas eran idénticos por fuera pero muy distintos por dentro mientras José exploraba la cima de un árbol Nico mataba conejos los adhería con un clavo a una tabla para luego meterlos en una caja bajo su cama nadie supo decir qué tenía aquel niño los chusmeríos decían que al momento del bautismo el cura no logró que el agua bendita alcance parados y solamente José se liberó del demonio los médicos tampoco sabían decir algo concreto por aquellos años si un asesino tenía orejas grandes podían deducir que ahí radicaba el problema estaba en boga el teorema del hombroso y juzgaban que la cara de loco idiota o criminal existía por esas orejas amplias unos arcos superciliares demasiado marcados la frente hundida o si la boca era demasiado prominente una nariz larga indicaba que alguien era un degenerado sexual según un tratado de aquella época que está en la biblioteca de la clínica la sociedad de aquellos tiempos y sobre todo el contexto no estaban preparados con los años Nico fue empeorando las picardías como arrojar piedras romper ventanas o pelear con otros chicos eran poco para él nunca supieron cómo se las ingenió para que el bicho no lo pique pero de algún modo una vez logró meter una lacrán en la cartera de la maestra de la escuela cuando estaba en cuarto grado la pobre mujer perdió la mano en aquellos tiempos en aquella zona eso era muy normal uno podía meter la mano en sus zapatos y salir mordido accidentalmente el tema es que Nico admitió su hazaña sin pelos en la lengua el señor Varga no fue preso y ya que lograron convencer a las autoridades de que el niño solo dijo eso para no ir a la escuela de alguna manera logró su cometido y ya que no volvió nunca más pronto los dos progenitores no tuvieron más remedio que delegar las tareas de la cosecha y ocuparse de su hijo no era raro verlo en el maizal atado a un poste con marcas de azotes por todo el cuerpo cuando cumplieron 15 años José fue mandado a estudiar a Buenos Aires Nico quedó al cuidado de sus padres en el campo nunca supieron o pudieron decir el motivo pero el estar tan lejos de su hermano le hizo muy mal a José esto ocurrió a tal punto que tuvo que pasar en cama varios meses regresó a la colonia con la promesa de cuidar a su hermano y trabajar para juntar dinero e ir juntos a Buenos Aires los años pasaron y José logró cumplir su promesa de juntar la plata una vez en Buenos Aires de manera asombrosa logró prácticamente culminar los estudios de magisterio y cuidar a su hermano dije que prácticamente porque el destino dio un giro dantesco pasaron 5 años sin que Nico hiciera maldad alguna estando los dos en Buenos Aires José cursaba la mayor parte de sus estudios en el hogar de sus tíos que era donde vivían lo hacía para estar cerca de su hermano si me preguntan a mí yo creo que el remedio fue peor que la enfermedad en ese lustro aquella vorágine de maldad se le fue acumulando a Nicolás a la hora de la siesta durante el último cuatrimestre de su último año José se quedó dormido el agobio mental lo había rendido sus tíos estaban en el interior del país así que nadie pudo despertarlo rápidamente buscó a su hermano lo había dejado solo más de 6 horas lo encontró con las manos en la masa escondiendo una caja de zapatos bajo la cama la sangre de José se heló y la garganta se le contrajo las palpitaciones eran una cabalgata infernal en su pecho Nico sonreía pícaramente en ese instante gritos horrorizados de una vecina resonaron mi bebé alguien se robó a mi bebé auxilio el bebé pegado a una tabla estaba metido en una caja bajo mi cama algunos dicen que ambos habían nacido con aquella locura y no fue sino hasta ese momento donde a José se le despertó habría acaso otra razón para invitar a la vecina a la casa para supuestamente tranquilizarla pero para terminar violándola y matándola algunos se inclinaron a pensar que viendo el futuro que le esperaba a su hermano José optó por cometer aquella atrocidad para estar junto a él unidos para siempre como los hermanos de sangre que eran pero yo sé realmente que ocurrió porque como les dije soy familia los tíos de los mellizos son mis abuelos por lo que ellos primos de mi padre eran mis tíos segundos mi vocación de enfermero nació de querer trabajar cerca de ellos la sangre nos une pero también algo más mis abuelos al igual que sus hermanos los padres de los mellizos vinieron del ya inexistente imperio austro-húngaro el centro de Europa siempre fue un caldo de cultivo para todas las creencias en lo sobrenatural y bien que hacían porque eran bien reales aquellas tierras fueron asoladas durante siglos por vampiros hombres lobo brujas y nigromantes muchos creyeron que durante la edad media los habían liquidado pero no para nada nada termina todo se transforma como los licántropos cada uno de ellos se fueron haciendo refinados y buscando pasar disimulados entre las familias normales entre esas familias estuvieron la nuestra los Varga la nuestra fue por siglos una estirpe de nigromantes por generaciones nos pasamos los rituales en fechas que la iglesia declaraba santas la navidad la pascua el día de la asunción de María para mayor regocijo de los espíritus que nos daban sus informaciones y obediencias los padres de mis tíos segundos azotaron a Nicolás tras lo de la maestra sí pero no por su maldad sino porque lo demostraría en público violó la regla de pasar desapercibido José siempre fue más inteligente y menos impulsivo por eso siempre pasó por el bueno de los dos tuve la oportunidad tras mucha insistencia y un par de trabajos de magia oculta de trabajar en la clínica donde estaban internados mis tíos segundos allí ellos estaban contentos tenían material de sobra para poder convocar espíritus los locos mueren como todos es solo cuestión de esperar y una vez que murieron si los signos puestos donde fallecieron fueron los correctos aquel espíritu queda aferrado de por vida al nigromante cuando ellos murieron como no tuvieron hijos yo heredé sus muertos sus almas esclavas al poco tiempo me jubilé y me dediqué a lo que quise siempre hacer aprovecharlos algunas viejas vienen a mi localcito a averiguar si la nueva va a tener un varoncito o una nena o se les va a curar el reuma yo no les cobro esas nimiedades lo que si cobro es cuando viene alguna desesperada pedir que le ate al novio o que siendo amante le haga morir a su esposa las almas que recogió mi familia deben comer también y aquellos cuerpos son ideales tené cuidado con quienes te juntás y a quienes recurren para ser ayudados portate bien no vaya a ser que alguien en su desesperación vaya a recurrir a mis servicios o a los de alguien de mi estirpe puede irles muy mal porque yo al menos llevo la nigromancia en la sangre esta historia es real 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 Bebana Bebana Radio porque ahora tu celo es la radio señoras y señores como cada noche gracias totales por acompañarnos tres del topic nacional numeral trasnoche paranormal FM 955 numeral trasnoche paranormal FM 955 como te decimos siempre podes seguir tuiteando numeral trasnoche paranormal FM 955 porque ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir junto a nosotros hasta las 3 de la mañana acá en Bebana Radio acá en concepto también numeral trasnoche paranormal FM 955 numeral trasnoche paranormal FM 955 y si querés suscribirte a Bebana Radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir señoras y señores el aplauso es para el que llega volando en esta super noche de miércoles 28 de octubre arroba sento el águila bienvenido sento deberás caer en la ciudad de la furia que hacés loco a falta a falta de su adestero la cantarías vos la canción viste no yo soy muy inspirador si escúchame tenés una relación con la música no digo de tocar la guitarra de cantar no importa si bien o mal pero tenés una relación con la música ten una relación de muchos años y la verdad que para mí la música es a ver cómo te diría así como la lectura es algo privilegiado la música para mí es la respiración del día a día no hay un día en mi vida que no pase sin música claro y en qué momentos por ejemplo escuchás música en todo momento o sea igualmente te digo o sea donde estoy aprovechando mucho es cuando limpio casa ajá te pones de fondo cuando limpio la casa claro pero bueno hay momentos o sea obviamente que también lo habíamos hablado en otra oportunidad según el momento del día o la situación da para ciertos temas para cierta clase o estilo musical pero como yo soy plural y universal y puedo entrarte viste desde la cumbia villera hasta qué sé yo hasta Perjan paso por lo que quiera rock nacional lo que quiera como que la verdad viste no 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 te puedo no te puedo definir mi rubro en uno o dos áreas para mí la música o sea la que me pega a mí es la que yo ya interpreto como digamos como mi horizonte universal no 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 hay un rango que te diría esto es lo que me gusta a mí me gusta toda la música excepto la cosa vete ya agresiva ojo claro claro bien bien es arroba sentuelaguila estamos en vivo cerrando la noche del miércoles bueno en estos últimos días ayer lo hablaba con una psicóloga en el programa de tele de del hartazgo generalizado de una especie de fastidio obviamente se junta todo lo que veníamos hablando ya la cercanía concreta para las fiestas sepan ustedes que ya falta menos de dos meses para navidad ya hoy 28 de octubre menos de dos meses en dos meses es 28 de diciembre o sea vamos a ver pasado la noche buena eso sumado a que las cuarentenas se siguen extendiendo a que parece que hay una segunda ola del virus creo que empezamos todos a hartarnos un poco y a fastidiarnos un poco más y en función de esto la psicóloga planteaba que el hecho del hartazgo viene en función de esperar de las personas que se han puesto en un lugar pasivo de esperar que termine la pandemia de esperar que pase algo en sus vidas y nos decía que en definitiva también tenemos que salir y ser activos en esta cuarentena para empezar a buscar nosotros mismos eso que queremos que nos pase también a nivel personal sobre todo a nivel personal pero la pregunta es esta frase que tanto se escucha el que espera desespera es tan así la espera sostenida en el tiempo porque entiendo que hay momentos de la vida donde tenemos que esperar pero cuando ya se pasa el límite empezamos a desesperarnos empieza a ser mal el hecho de estar pasivamente esperando que algo pase primero ¿me escuchás bien o estoy hablando fuerte? estoy bien yo te escucho perfecto con buena adicción perfecto no, no por algún tema que tuve en estos días con el audio y demás mira todo lo que implica la situación y la realidad del término pero más que nada también de la vivencia humana de la esperanza sea en su trascendente religioso o sea en su inmanente humano implica digamos un grado como te dijo la psicóloga lo cual yo estoy totalmente de acuerdo no sé quién es pero ya estoy de acuerdo un grado de actividad dentro de la pasiva y te diría paciente situación de aguardar aquello que vemos como viene y que se nos fue arrebatado o que todavía no hemos logrado tener en plenitud la esperanza no es una cuestión de sentarse en una silla y ver a ver si me cae del cielo lo que yo digamos decididamente o puedo estar pidiendo o puedo estar exigiendo es una construcción que se realiza permanentemente en el presente y que no tiene un punto suspensivo donde yo me valgo ya sea porque estoy esperando que Dios me resuelva las cosas o estoy esperando porque otros lo resuelvan sino que es un punto y aparte para empezar a escribir un nuevo renglón de la historia de mi vida o sea obviamente que cuando uno está en una situación de espera tan prolongada como la que estamos nosotros ahora exigidos implica momentos de hartazgo lo cual es esperable y lo cual es humano y lo cual también muestra nuestra salud pero no puede dejarnos en una situación de abandono los otros me compartía un familiar una expresión que viene muy a colación de lo que estábamos hablando decían abandonar tiene justificación abandonarse jamás claro solo que la esperanza tiene que radicar en este dicho popular no sé de donde saldrá pero me pareció perfecto donde uno puede abandonar en ciertos momentos cierto grado de cansancio y tiene justificación porque lo podemos hacer en un ejercicio lo podemos hacer en una relación con mil cosas pero abandonarse significa darse por vencido que eso significa desesperar el desesperar más agudo es colgar los botines o colgar los guantes claro o tirarse viste de náufrago eso jamás la esperanza es un oxígeno necesario para seguir corriendo y bueno creo que por ahí yo te daría mi parecer y la reflexión que te puedo hacer sobre este tema no sé si querés complementar con algo más no te escucho te escucho atentamente porque digo me parece que hay que abandonar ese rol este pasivo en todo sentido mirá te voy a contar algo más para cerrar y también para que vos le des una palabra al oyente ayer recibimos un audio de un amigo que no dejó su nombre que contaba que estaba muy deprimido que había tenido una ruptura amorosa el año pasado y desde ahí no le encontraba sentido a la vida es más dijo varias veces en el audio yo estoy pensando cómo hacer para suicidarme lo único que hago es todas las noches esperar el programa para estar con ustedes obviamente primero yo y después un montón de gente hoy estuvimos poniendo al aire audios le mandaron fuerzas le dijeron que no sé que no crea que este presente es absoluto que también él puede modificarlo eso que no tiene nada de malo estar solo un tiempo bueno un montón de consejos buenos va de la mano con esto que estamos hablando él planteaba en este audio que estaba esperando que algo le pasara en la vida que lo hiciera feliz y ciertamente tenemos que hacer nosotros también corrernos de ese lugar de pasividad él decía no le encuentro sentido a mi vida bueno salí a buscárselo al sentido me parece que en esas situaciones extremas como la de este oyente que probablemente nos esté escuchando no digo su nombre porque no lo sé porque no lo dejo en el audio y fue un audio bastante anónimo pero digo probablemente en este momento también tiene que saber que todo pasa que este presente no es absoluto y que evidentemente él ya en el hecho de ponerle palabras y mandar un audio a la radio ya está tirando una soga como para salir de ese lugar ¿no? sí es un tema delicado igualmente no es nada sencillo porque aparte te dan tenés muy pocas como te diría muy pocos cuadrantes para poder tener una idea más profunda de la situación existencial y personal de esta vida porque no hay que dejar de pensar no es una persona sino que es una vida y eso ya marca algo más importante que la situación que está enfrentando puntual en este presente de desilusión o de fracaso porque es fracaso o sea nosotros todos cada uno de nosotros enfrentamos fracasos y también así como hay como puede haber una situación de suicidio es decir quiero acabar con esta historia también puede haber una situación de suicidio de negarnos a nuestras capacidades como siempre digo ya los tengo aburridos a todos ustedes una situación de suicidio de no querer seguir creciendo de no permitirnos mirar con profundidad aunque duela la situación digamos de oscuridad o la situación de perplejidad y pienso mira si tengo que poner una imagen una analogía para ayudar que yo tampoco me pongo en el rol de ayudar porque yo la verdad que soy tan frágil como cualquier persona no me creo que estoy en ningún pedestal de nada ojo sino para colaborar vamos a poner un mejor término y para ser empático mirá a nosotros nos han enseñado que muchas veces la vida es como un tablero ajedrez lógico que tiene ya delimitado un montón de cosas y ahí también aparecen las ideas del destino y demás cosas cosas que yo ya no estoy tan de acuerdo entonces como que esta partida de ajedrez si no se dan las cosas como nosotros las pensamos o como el todo social lo piensa y podemos decir que perdimos el juego muchas veces la ficha cuando no tiene la oportunidad de avanzar hasta donde tiene que avanzar uno es sacada del tablero entonces esa oportunidad de ser sacada del tablero te saca de una situación de tensión de exigencia de tener que llevar adelante ciertos mandatos que nos vienen de otras situaciones de otras generaciones de otras historias tal vez y cuando nos sacan del tablero cuando una situación de fracaso de dolor una situación de decepción nos saca del tablero entramos en un tablero diferente donde las reglas del juego no las ponen los demás las ponemos nosotros yo me imagino que cada uno de nosotros puede ser esa ficha loca que se fue del tablero y empezó a inventar otro juego el juego de la esperanza el juego de la creatividad el juego de la resignificación el juego si querés también de aprovecharse a ser feliz aún dentro de la infelicidad claro porque hasta podemos romper esa lógica pero está en cada uno yo te diría yo le diría yo me diría también porque también lo veo a mí mismo cuando nos hacen estas cosas que nos sacan de esta lógica y nos ponen en el cuadro de los perdedores es cuando empezamos a ganar en otro juego entonces creo que es el momento de empezar a armar otro juego y darle otra oportunidad a la vida distinta y diferente a los horizontes que otro nos propone es darle la vida a horizontes sin horizontes no sé si fue claro mi amigo si señores Alejandro Centurión arroba centu el águila y con esta palabra y con la tuya si querés en el numeral trasnoche paranormal FM 955 cerramos el programa de hoy pero antes la bendición de Alejandro Centurión en este miércoles ya jueves si si ya pasamos la bisagra pasamos el paradigma del día voy a aprovechar dos rostros que estuve investigando ahí porque ahora empecé a mirar más en profundidad a las personas que se han animado a seguir al loco este de mierda que está hablando Salvador el abogado si si estuve leyendo de sus abogados y otras cosas más el abogado aquel que defiende aquel que sabe poner la palabra aquel que sabe también escuchar la palabra Lucas un hombre inolvidable así te catalogaste me parece que es importante eso ser alguien que siempre grabe a fuego la presencia ser quien sepa escuchar y defender ser alguien que deje huella cada uno de nosotros cada uno de los que formamos parte de esta gran melodía que es Evana somos intérpretes del comunicar somos por así decirlo magos de la situación dada y por haber de felicidad de búsqueda de sueño tenemos también cosas que defender y cosas donde somos defendidos tenemos también un lugar donde dejamos huella y tenemos personas que han dejado huellas imborrables en nosotros recordemos a ellos recordemos a los que cuidamos y nos cuidan recordemos a los que han grabado una huella de amor y a los que le grabamos una huella de amor y abracémoslos profundamente en este sueño reparador para en el día de mañana seguir con esto tan hermoso que significa sembrar esperanza señoras y señores la bendición de alejandro centurión en esta super noche de miércoles sigan usando numeral trasnoche paranormal fm 955 numeral trasnoche paranormal fm 955 se pueden suscribir a devana radio y mañana jueves cerramos la semana en vivo así que mañana nos vemos centu eh mañana nos vemos y bueno espero estar menos borrágico que hoy no me encantó señoras y señores quédense con nosotros si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana qué cagazo con las historias ¿no? ahora sí después de la bendición de centu el aire a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor bueno final de programa y como todos los programas ya saben pueden seguir usando numeral trasnoche paranormal fm 955 numeral trasnoche paranormal normal fm 955 y un cuento la tentación era un gran negociante pero también un hombre religioso al morir su esposa abandonó los negocios en manos de su hijo y pensó en dedicarse intensamente a la práctica de la meditación ya que a pesar de sus muchas riquezas no había hallado la paz espiritual pero antes de tomar esta decisión quiso viajar por algunos países budistas y se desplazó hasta Tailandia entró en un templo y observó que junto al altar los fieles habían puesto dinero una casita y un coche en miniatura ¿qué significa todo esto? preguntó uno de los devotos le dijo se trata de un funeral los deudos ponen dinero una casita y un coche en miniatura para que el muerto en su próxima vida no carezca de tales posesiones es lamentable hasta donde puede llegar la superstición dijo el viajero el negociante regresó a su hogar semanas después de viaje y mientras organizaba todos sus asuntos para dejarlos en manos de su hijo se dijo ¿y si fuera verdad? ¿y si así se consiguiera una vida con mayores comodidades y lujos? intentó olvidar la idea pero no le resultaba posible y una y otra vez volvía el pensamiento una tarde el negociante se dirigió a su hijo para decirle querido hijo cuando muera deseo que el día de mi funeral coloques en el altar un coche en miniatura una casita y algo de dinero de ese modo si vuelvo a nacer tendré una existencia confortable el hijo que no ignoraba esta superstición replicó padre creía que lo dejas todo para intentar alcanzar la iluminación definitiva que evita cualquier otro renacimiento y sin embargo resulta que te preocupas ahora por asegurarte una próxima vida llena de lujos el padre se dio cuenta de su debilidad y avergonzado le dijo a su hijo ¿cuánta razón tenés? por unos momentos he sido tentado si no logro liberarme en esta vida te ruego que en mi altar funerario cuando muera coloques tan solo una flor así renaceré en una flor libre de apegos de ego y de maldad durante años el hombre se dedicó a la práctica de la meditación y la evolución del espíritu y consiguió un estado de gran pureza mental pero nadie puede saber si alcanzó la liberación definitiva murió apaciblemente y su hijo cuando tuvo lugar el funeral colocó una flor en el altar años después el mismo siguió el ejemplo de su progenitor y le pidió a su hijo que pusiera una flor en su altar mortuorio cuando llegara el momento una de las raíces innatas de la mente es la avidez o codicia tanto más pronunciada en una sociedad que toma la dirección en este sentido y desarrolla toda clase de deseos ficticios e innecesarios y por supuesto antinaturales no es fácil aniquilar esta raíz pero hacerlo es la única forma de poder seguir en la ruta hacia el mejoramiento humano y la elevación aprender a refrenar la avidez es muy importante pero aprender a desenraizarla es mucho más hay que irse librando de la codicia mediante la práctica de la meditación el desarrollo de la generosidad y la compasión el entendimiento claro y la percepción profunda de que todo ese flujo